Música Cuando decidimos hacer el segundo remate, que fue el remate de Machagay, cuando se tomó la decisión de hacerlo, analizamos la zona, analizamos el estrato de productores y vimos que era una zona que tenía muchos productores chicos y medianos y que todos ellos eran ganaderos, entonces ahí se tomó esa determinación. Ahora cuando decidimos hacer un nuevo remate, o sea, incorporar un nuevo remate anual, analizamos las distintas alternativas y la zona de Castelli la vimos semejante a la zona de Machagay, pero que a su vez tenía toda una zona para desarrollar más hacia el oeste, esa ruta es una ruta que en algún momento se va a pavimentar también, y eso va a habilitar un montón de ganaderos de la zona. Entonces nos parecía que estratégicamente es un lugar donde tendríamos que estar presentes y por eso decidimos hacer el remate en la sociedad rural de Castelli. Decíamos que una multitud acompañó hoy al vagual, otros tantos nos pudieron venir, pero van a estar presentes ya sea en Machagay o en Juan José Castelli. Sí, en realidad siempre el mensaje es de esperanzador, todos sabemos que la cría es una actividad de futuro, nadie empieza en el negocio de la cría o está en la cría si mira el corto plazo, y en el futuro cuando uno mira el negocio con una proyección hacia adelante, sabe que el que tiene buenos terneros hace buenos negocios en el momento de la venta. Entonces creemos que aportando los reproductores, contribuimos a que se hayan buenos terneros en distintos lugares, entonces nuestro mensaje es una actividad que se va a desarrollar, que cada vez tiene más demanda, que hoy con estos nuevos aires que hay en la parte política va a haber más demanda, entonces la inversión en genética se va a pagar.